Se conocieron cuando fueron distinguidos como jóvenes líderes de Tarapacá y desde ese momento empezaron a realizar actividades en conjunto, hasta que llegó el momento de materializar esa unión y en compañía de familiares y amigos, se constituyeron como centro cultural para formalizar los proyectos que están pensando desarrollar. Lo que buscamos nosotros hoy día con esta organización es poder aportar a la vida juvenil y también a que sigan participando en temas tan controversiales como el tema social, la inclusión, el deporte, la cultura y la ciencia. Entre ellos, existen jóvenes que trabajan en gastronomía, comercio, cultura y medicina, entre otros, y las primeras acciones que están desarrollando son charlas motivacionales en los colegios. Muchas veces la ciencia viene de la mano con procesos como frustración, errores, mucha depresión, pero cuando uno lo hace con amor, con vocación, la ciencia te puede llevar muy lejos como en Papazónico, o sea, llevar a distintos países, especializar, conocer gente maravillosa en ese trayecto y llegar, cómo no, hasta instituciones tan grandes como la NASA. Un reconocimiento al aporte que cada uno realiza en su entorno, que con este centro cultural será maximizado a mayor cantidad de personas de la comunidad. Nosotros somos dos mujeres, en los jóvenes líderes, y la verdad que hacer inspiración, tratar de dar ejemplos positivos, no de una manera más sensible, más humana, la verdad que eso llega mucho a la persona, de ser de corazón, y eso, por ejemplo, ya habíamos ido a colegio, hemos actuado con niños más pequeños, de 18 ya, pero no hemos bajado a quinto básico y todo, y ha sido increíble la manera de cómo ellos se expresan y cómo sienten las cosas que uno hace. Guarda relación un poco para también reconocer a nuestros ancestros, también un poco desde nuestros abuelos, porque nosotros tuvimos que bajar de los pueblos y quedarnos en la ciudad, entonces también tiene que ver con una representatividad de los jóvenes indígenas urbanos, además, en donde nosotros también podemos demostrar que pese a que no estemos en los pueblos, porque nos quedamos estudiando en la ciudad, trabajamos en la ciudad, pese a eso la cultura sigue viva, y más viva que nunca. Según explicaron, para pertenecer a este centro cultural será necesario tener menos de 35 años y buscar hacer un aporte desde el área en la que se encuentre trabajando para ser parte de los cambios positivos que necesita actualmente nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!